Una grave situación para el sistema de salud, denunciaron hoy médicos que están cursando especializaciones. El gobierno redujo a la mitad las becas crédito que se les entregaban para su sostenimiento, lo que pone en riesgo la posibilidad de tener especialistas que cada vez son más escasos. Él es Adolfo Gómez y está terminando una especialización en cirugía general. Le ha tocado con las uñas, pues además debe cumplir con la llamada residencia, que es el tiempo de práctica en las clínicas. Como si fuera poco, trabaja de noche para sobrevivir. Tenemos que salir a turnos en otras clínicas a ser como médicos generales para poder devengar un salario, para poder continuar la residencia. Y es que en Colombia los médicos que se están especializando no reciben salario, a pesar de que pasan entre 14 y 18 horas diarias en las clínicas. Con lo único que cuentan es con una beca crédito del gobierno que no alcanza para todos. Para colmo de males, este año el cupo se redujo frente a las 1.215 del año pasado. Se aprobaron 668 y está en contradicción con lo que dice el ministerio, de que hay un déficit de especialistas. Muchos incluso han tirado la bata por falta de recursos. Hay un compañero de segundo año de nosotros de ortopedia, que uno de los que tuvo que abandonar el año pasado. Mientras tanto, vemos estas imágenes en clínicas y hospitales. Gente sufriendo para conseguir citas con especialistas. El ministerio en muchos escenarios ha dicho que se necesitan nuevos especialistas y esta medida de desestimular la formación y retirar la beca va en contravía a esa necesidad del país. Ante las quejas, el Ministerio de Salud dice que hay una coyuntura económica difícil, pero que está haciendo gestiones. Existe toda la voluntad para conseguir los recursos que hoy necesitamos para que por lo menos tengamos 1.200 nuevos médicos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Internos y Residentes, el gobierno se había comprometido el año pasado a ampliar el número de beneficiarios de esta beca crédito, pero no cumplió.